Ustedes aquí, amigos, durante varios días nos estuvieron haciendo una pregunta sobre un programa de contratación de médicos cubanos. Le dimos seguimiento al tema, estuvimos investigando. La verdad es que no hay en este momento una versión clara, oficial, respecto al programa de contratación de médicos cubanos. Está claro y sí lo ha aceptado el gobierno, que sí se han contratado, sí han llegado a México médicos de esa nacionalidad para ayudar y completar el esquema de médicos especialistas para la atención del COVID-19. Bueno, lo único que ya oficialmente pudimos rescatar ahora sí con cifras es el dato que dio a conocer la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, Olivia López Arellano, quien le dio una entrevista no a un diario mexicano, sino al diario de Cuba. Ahí la funcionaria mexicana dijo que el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, contratará a 585 médicos y enfermeros cubanos para atender a pacientes COVID-19 en la capital del país, o sea, son 585 médicos y enfermeros cubanos que vienen a la Ciudad de México y por los cuales el Insabi pagará 6.255.792 dólares. Le repito la cifra. Ahora estoy citando una entrevista que le dio Olivia López Arellano al diario Cuba, al diario de Cuba, en el que confirma contratación a través del Insabi de 585 médicos y enfermeros cubanos y se pagarán 6 millones de dólares, números cerrados, para que vengan a México. La razón, dice la funcionaria de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, es que estos médicos tienen mucha experiencia en territorio, en la parte epidemiológica comunitaria, en el refuerzo de las actividades hospitalarias y también en asesoría, capacitación y apoyo en diversos componentes de la estrategia. ¿Qué reporta el diario de Cuba sobre esto? Bueno, que como parte de los 10.700 dólares que paga como promedio el gobierno de México por cada uno de estos médicos y enfermeros cubanos que prestan sus servicios aquí, en nuestro país, el gobierno de La Habana solo les ha entregado a cada uno de los médicos cada mes 220 dólares. que llevan por los tres meses que han prestado aquí sus servicios, deben de entregar como mínimo las tres cuartas partes de sus salarios. Los profesionales de la salud cubanos enviados a misiones al exterior son sometidos a una fuerte vigilancia y restricción de libertades fundamentales, básicamente porque esos médicos no cobran directamente el dinero, sino el gobierno de México se lo paga al gobierno de Cuba. Es una especie de renta, digamos, ¿no? Renta de médicos, si me lo permiten, de esa manera. Yo sé que el término es muy fuerte, es muy delicado, pero literalmente así es como funciona. Eso es, a pregunta de quienes nos han hablado sobre el tema, lo que hemos averiguado. En algún momento, se supone, se supondrá, como parte de toda la numeralia que se dará en México, sabremos cuántos médicos cubanos y enfermeros y enfermeras vinieron, cuánto pagó el gobierno de México y a quién se le pagó ese dinero. Supongo, suponemos pues que en algún momento se transparentará la información. ¡Gracias!